No, si no, no me voy a maquillar O sea, solamente me eché como rubor Me arreglé las cejas Y ya, me voy así Te ves bien joven ¿Cuánto tienes? Tengo 18 años La dueña de mis quincenas Ay, literalmente lo que necesito que me digan Romper el círculo, eso, eso Esa la que es como de relaciones tóxicas Que está súper viral en TikTok De que van solamente Mujeres a verla, esa, voy a ir a ver Con mi tía Eres de acá de Colombia, sí, soy colombiana De Neiva, abuela Bueno, en fin Oigan, hoy se unió el resto de gente En los lives Yo me declaro perdedora en el amor contigo ¿Quién dijo eso? Como Chris, creo que alcanzé a leer Christopher Hola desde la Guajira Oigan, yo nunca he ido A la Guajira Hago más lives seguidas Sí quiero O sea, se los juro que sí quiero Pero yo siento que es algo tan duro Como que uno no tiene un tema de conversación Todos los días Y en los comentarios No es que socialicen tanto Haciendo preguntas Entonces Como que tengo que sacar tema de conversación Yo, sí, ¿saben? ¿De qué parte de Neiva? ¿Cómo es de qué parte de Neivo? O sea, nada más parte de Neiva Hola, ¿me saludas por favor? Hola Iker ¿Hace cuánto estás en Estados Unidos? Estoy acá hace ocho meses Miami me gusta a mí Me encanta Miami Literalmente Yo amo Miami Hola Braulio ¿Cómo estás? Gracias ¿Qué haces ahorita? Ahorita Me estaba literalmente Medio alistando Para ir al cine Yo también tengo ocho meses ¿Y en qué parte estás, Paola? ¿Llegaste en noviembre? No, llegué en enero Pero Miami es caro, la verdad Sí, Miami es full caro Burde caro, weón ¿De qué barrio eres? Ah, ok Yo vivía como por los colores Como Perdón, estaba como Torres de Alejandría Por ahí vivía yo Hola David Yo bien, gracias ¿Y tú? Es que verdad Nadie se preguntan ¿Cómo para mantener conversación los lives? Sí, o sea Eso es lo que yo digo O sea, yo haría lives todos los días Pero Me toca sacar conversación A mí todo el tiempo Porque como que en los comentarios No No hacen preguntas Aparte De cuántos años tienes Dónde vives O cosas así Entonces no ¿De dónde eres, hermosa? Soy colombiana De Neiva Tengo 18 años Qué bueno Me alegro mucho por ti Muy bien De dónde eres Soy colombiana Falta de creatividad En el chat Haz tú la diferencia Juan Sebastián Vargas Por favor Qué tiempo tienes en Miami Tengo 8 meses en Miami No tienes ese acento así Tan colombiano O sea, tan acentuado Me lo dicen muy seguido Mira que me lo dicen muy seguido Como que tengo un acento muy neutro Muy ¿Tienes novio princesa? No Yubitza Gracias Yubitza Hola Josep Desde Canadá Vea pues Me están viendo desde A todos lados ¿Qué parte de Miami Recomiendas? Brickel Brickel 100% ¿Eres de Cartagena? No Soy de Neiva O sea, si yo tuviera el acento marcado Opita No Dios mío Yo no Feliz viernes baby Gracias Joseph Es viernes Y uno A ir a cine Con la tía A llorar Impresionante Súper bueno ese plan Pienso que no No somos países Sí Eso es muy cierto O sea, como que uno dice Que es de Colombia Y ya todo el mundo acá Es Medellín Medellín No O sea, como que uno dice